Duéreme, duéreme negrito, que tu mamá está en el campo negrito Duéreme, duéreme, movila, que tu mamá esté en el campo, movila Te va a traer el odor, dices, para ti, te va a traer rica fruta para ti Te va a traer carne de cerdo para ti Y si negro no se duerme, viene el diablo blanco, quizás Le come la patita, chacapumba, chacapumba, chacapumba Duéreme, duéreme negrito, que tu mamá está en el campo negrito Duéreme, duéreme, movila, que tu mamá esté en el campo, movila Trabajando, sí, trabajando y va de luto Trabajando, sí, para el negrito chiquitito Trabajando, sí, trabajando y no le pagan puramente, sí Al negrito chiquitito, al negrito, sí, para el negrito chiquitito Al negrito chiquitito, al negrito, sí, para el negrito, sí Trabajando, sí, para el negrito chiquitito